¡Suscríbete al canal! Y luego te dan como armas mejores o algo así Así que le voy a hacer caso Y lo voy a intentar ¿Con quién puedo jugar, tío? Ve en la oscuridad, telequinesis Mucha menos vida máxima Más rats, explota cuerpos Yo no puedo jugar con melting Porque melting recibe un golpe y se muere Es rápida Voy a jugar con la cosa esta Que se me dio muy bien la última vez que jugué con ella Yo creo que se me dio bastante bien cuando jugué la última vez con ella Dios, tengo la silla muy alta Ahora ¡Yuhuu! ¡Shutgun! Se me escucha bien, chicos Next Tío, siempre empiezo El vídeo Motivadísimo Y luego me vengo abajo, ¿eh? Es increíble ¡No! 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 Hermano ¿Me voy a morir ya? ¿Por qué se mueven tanto? Vale, nice ¡No! Me llevo la... 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 El arma dorada, ¿no? Vale He subido dos niveles aquí Enemigos con menos vida No me acuerdo que hacía el Throne Boot con este personaje Voy a cogerme esto Que me habéis dicho que esta mejora es muy buena para Lil Hunter Porque me permite crear... ¿Ves? Me permite crear huecos A lo Big Bandit Y esto puede que esté OP Mira, hablando del Rey de Roma A tu puta casa Tonto ¡Aaah! ¿Qué había aquí? Creo que rifle de asalto ¿Puede ser? Me pareció ver Rifle de asalto Cuidado con el veneno, ¿eh? Que es súper injusto lo del veneno ¿Se queda ahí flotando? Pam, 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 pam Vale, aquí lo que voy a hacer es Vale Pero voy a limpiar todo, ¿no? ¡Ah! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto todo el mundo! ¿Qué era eso? Flame shotgun ¿Puedo quemarme yo mismo? No Vale Voy a probarla, ¿eh? Las tortuguitas niñas Armas de energía Venga Lo de las explosiones Que lo de las explosiones Me toca un poquito la polla, ¿eh? Me he dejado un cofre a propósito A ver si se van acumulando, como decís Esta arma lo que hace es quemarles, ¿verdad? Aparte del daño que hago De impacto Creo que les quemo Sí Les quemo Está guapo, tío Vale Pam, 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 pam Más vida máxima Venga Que soy malardo Y eso me puede venir bien ¿Cuánta gente, coño? ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Cuál es el nivel máximo? Bueno Hay nivel máximo Puedes llegar a tener todas las mutaciones Se ha roto el cofre, tío Se ha roto el cofre, tío Eso cuenta como si lo hubiese abierto, ¿no? Self-op... Mierda Mierda Ah, mira el mega cofre El mega cofre Aquí que hay Screwdrive Apártate de mi desgraciado Seeker shotgun Grenade launcher Vale, me voy Quiero otra cosa que no sea la escopeta Aunque me está gustando la escopeta de fuego Pero... Laser cannon Screwdriver Gasta mucha munición Dos de en medio, coño Si le doy con el click derecho La reviento, ¿eh? ¿Qué arma es esta? Toxic launcher No ¿Y esto? Smart gun Voy a probarla, ¿eh? Esto tiene pinta de OP Matar reduce mi tiempo de recarga Esto es bueno Melee, ¿no? Más vida de los medkits Viene el ill hunter otra vez, tío No tengo ningún... No tengo ningún arma poderosa, ¿eh? No tengo ningún arma poderosa para matar al ill hunter rápido Una ballestita estaría bien Necesito un arma diferente, ¿eh? Tengo las dos que consumen la misma bala Voy un poco pocho, ¿eh? ¿Qué arma es esta? Pop gun No A ver Coño Menos mal que está lejos del coche Voy a ponerme el burro este No sé qué hace con este personaje Ah, creo que aumenta las balas que disparas con el click derecho, ¿no? ¿Puede ser? Creo que aumenta las balas del click derecho Uff Uff Uh, en cadena, papi ¿Esto qué es? Grenade shotgun Puedo probarla con ill hunter, pero posiblemente me muera, ¿eh? La veo pocha, ¿eh? La arma esta ¿Eso era un bicho dorado? ¿Y el dorado este? ¿Y ese enemigo? ¿Era un enemigo especial o algo? ¿Era un enemigo especial, gente? Era dorado, tío Too young to die Vale, aquí sale ill hunter, ¿eh? Es imposible, tío Es imposible Y le maté, ¿eh? Le maté Le maté, tío Le maté Ah, es imposible, loco No sé cómo hacerlo, ¿eh? Si no es el terreno, son las balas del ill hunter Que no sé cómo esquivarlas Qué pena, macho Screwdriver Eh, arma dorada Quita Ah No sé cómo pasar de ahí, gente No sé cómo pasar del ill hunter Es que hay veces que voy súper bien En plan con una heavy súper crossbow Y le mato con dos balazos Le hago ping, ping Muerto, ya está Pero hay otras En las que no puedo combatirle Porque o me mata con los disparos Porque no hay forma de esquivarlos O me mata el terreno Porque es una zona súper abierta En la que hay 47 enemigos ¿Sabes? Voy a ir con la pistola esta todavía Un poquito más Más puntería Ya tengo bastante puntería Con este en el personaje ¿Esta o esta? This gun Esto es una mierda, ¿no? Ya estoy aquí En esta fase No Hostia, cuidado Que habéis dicho Que la carga es insta-kill, ¿no? Vale, aquí tengo el disc gun ¿Y por qué había otra arma, creo? O me lo estoy inventando ¿Por qué no había otra arma? ¿Y si no lo abro, qué pasa? A ver Range Shovel Shovel No me llevo la pala, ¿no? Quería el screwdriver Para conseguir algún arma dorada, pero Humming bolts ¿Me puedo llamar humming bolts? No, vale Vale La pala con click derecho Con este personaje ¿Qué tal está? No sé nada La pala es Dios, ¿no? Que me lo dijo alguien en el Discord Me dijo Genial, la pala es la mejor arma Me veo y no sé qué Necesito entonces Lo de aumentar el rango Y lo de la recarga, ¿verdad? Coño ¿Cómo? Hay un arma ahí Mira, matarra genera vida Triple machine gun No Perdón, ¿qué ha pasado? Se cojones acaba de pasar Ah, me ha pegado el tío, ¿no? Del palo No vi en qué momento me pegó No vi en qué momento me pegó ¿Qué es esto? Ay Tío, no tengo término medio en este juego No tengo término medio Me cuesta horrores avanzar Los primeros niveles son fáciles De cojones, ¿vale? Eh, pistola láser Vale, tengo la pistola láser Y tengo una escopeta Venga, la pistola láser Me gusta Eh, eso déjalo ahí ¿Cómo es la pistola láser Con clic derecho? Ah, dispara dos rayos, ¿no? Vale ¿La pala? Ah, la pala En la ruca anterior Vale, cae más vida y más munición No Me ha quedado atrapadísimo ahí, tío Vale Vale Ay Como cuesta este juego, ni Una pregunta Chiquen no debería tener algún tipo de daño aumentado Con armas a melee O sea, es que el personaje es a melee O sea, el personaje de Chiquen no debería ser mejor con armas a melee De por sí Más rango o más daño Oye, esto de que suelten más vida es mentira Cuidado con este Vale Este me tira un escopetazo en la boca Vale, no me suelten más vida ¡Mentira! ¡Oh! Perfecto Tengo la laser pistol mejorada ¿Qué es esto? Es Luger Creo que me la voy a llevar, eh Quitándome la dorada ¿Qué es eso? Uf, ya El megacofre Vale, se ha abierto Ese es el megacofre, ¿no? No hay ninguno por encima Splinter Pistol Vale, tengo dudas ahora mismo, ¿eh? ¿Qué clase de dudas? Ahora sí ¡Joder! No me gusta la slugger, tío Es demasiado lenta Tengo dudas con respecto al arma Que me quiero llevar, porque tengo la splinter Que me gusta, porque dispara varias a la vez Me gusta la pala Pero tengo muy poca munición ¡Bobo! Tengo muy poca munición de ambas Me gustaría llevarme la splinter, porque igual con esto puedo matar al ill hunter rápido ¿Qué es esto? Auto shotgun Auto shotgun ¡Ostias! ¡Qué arma, ¿no? Flame shot No Me llevo la splinter No sé qué arma llevarme, chicos Voy a dejar ese cofre ahí Splinter mejor Yo creo que me splinter mejor, ¿no? Igual con la splinter puedo matar rápido al puto ill hunter Es que, te lo juro, mi obsesión es el puto ill hunter Assault Sluper ¿Cómo es esto? Ah, pero está... Dispara tres Hombre, pero... Dios ¡Qué rotura, ¿no? ¿Y esto qué es? Hiper rifle Pero este no es de energía, ¿no? No es de energía Otra vez la splinter ¿O es que la de ahí? Vale Mutar después Prevenir la muerte una vez Vale Prevenir la muerte una vez A ver qué tal Igual me salva el culo, ¿eh? Flour gun Eraser ¡Flasma gun! ¿Pero cómo esquivo aquí? ¡Loco! ¡Dejadme salir, cojones! ¡Flasma gun! ¡Flasma gun! ¡Flasma gun! ¡Las lugares, Dios! ¡Loco! ¡Mata de un disparo! ¡La plasma gun! ¡Una plasma gun! Vale Ese cofre, déjalo ahí Hay que jugar con estrategia, ¿no, chavales? ¡Oh! Un enemigo con menos vida Está guapa la plasma gun Bueno, plasma gun No le deja el portal, por favor Aquí hay un arma, ¿eh? Flying shotgun Vale Vale, hay enemigos abajo Ahora voy a por ellos La plasma gun Mete un montón Vale, viene otra vez la hora de la verdad, tío Es que no pasó de aquí Vale, aquí tengo espacio Voy a esperar a que llegue el boss Ahí está ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Ha muerto, gente! Lo conseguimos, chicos Lo conseguimos Lo que no sé por qué han venido Policías Ah, lo he matado Lo he matado Lo he matado Y lo he matado fácil, ¿eh? ¿Qué es esto? SMG No, gracias Se viene Se viene la win, chicos Se viene la puta win Quiero salir de aquí, coño ¡Quiero salir de aquí, joder! ¡Qué asco de juego, tío! ¡Suscríbete al canal!